Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otra figura más del anime Sailor Moon y bueno, en esta ocasión se trata de una figura que es relativamente nueva, yo la compré en oferta en una tienda de videojuegos en un mall capitalino acá en Santiago de Chile y bueno, esta figura precisamente pertenece a una línea llamada Glitter & Glamour de Sailor Moon que es una producción entre dos marcas jugueteras japonesas que son Bandai y Van Presto, que ambas son marcas hermanas y bueno, ahora sin más que decir, el video review se trata de Super Sailor Moon de la línea de Sailor Moon Glitter & Glamour de Bandai y Van Presto o en otras palabras de Usagi Tsukino bueno, acá pueden ver esta figura, como yo ya les dije anteriormente, esta es precisamente del anime Pretty Soul del Sailor Moon y es precisamente de la super heroína protagonista de este manga y anime clásico y bueno, más exactamente este del anime o sea, de la película del año pasado Sailor Moon Eternal que se estrenó mundialmente, que primero se estrenó en Japón y después se estrenó mundialmente unos meses después en Netflix y cuya película ahora la tengo en Blu-ray y bueno, yo ya revisé varias figuras de Sailor Moon, o sea de Usagi Tsukino así que en esta ocasión no les voy a mencionar ningún detalle porque ya los que vieron mis otros video reviews acerca de mis otras figuras de este personaje ya deberían saberlo y bueno bueno, primero que nada vamos a retirarle esta, su plataforma, su base estabilizadora la vamos a dejar a un lado y bueno, ahora vamos a revisar a la figura bueno, acá pueden verla, podemos ver que el diseño es el mismo del anime precisamente, bueno, podemos ver que tiene su cabello, podemos ver que tiene su cabello precisamente de color rubio podemos ver, bueno, podemos ver que tiene dos coletas en su cabello y con unos moños o quiero decir odango porque como sabemos a los moños dobles en Japón se le dice odango como todos sabemos y bueno, podemos ver que ahí tiene unas joyas decorativas de alas de ángel acá en su cabello y bueno, podemos ver detalles de su cara, podemos ver que están detallados sus ojos están detalladas sus cejas, sus pestañas también está simulada también su nariz y está detallada y simulada su boca y también podemos ver que su tiara también está detallada y simulada en color dorado y bueno, podemos ver que su blusa es de color blanco con su lazo en color rojo su lazo central en color rojo igual que en su primera versión como Sailor Moon acá, bueno, acá podemos ver que se está, que se ve parcialmente bueno, podemos ver que la blusa tiene estas sombreras precisamente bueno, en el anime son transparentes pero acá en esta versión son de color rosado y podemos ver que está simulado también el cuello marinero de su blusa en color azul y con líneas en color amarillo bueno, podemos ver que sus guantes son de color blanco y con bordes en color rojo podemos ver que la falda, su falda es de color blanco con detalles en azul y medio y con un tono amarillento como ustedes pueden apreciar bueno, podemos ver que su cinturón, bueno, el centro de su cinturón es precisamente un corazón de color rosado con toques en color dorado y de color amarillo como ustedes pueden apreciar bueno, podemos ver que el lazo trasero de su falda es de color rosado claro es de color rosado claro y bueno, es bastante largo es más largo que el lazo de su primera versión como Sailor Moon y bueno y podemos ver que sus botas sus botas de tacón son de color rojo igual que en su primera versión como Sailor Moon y con los bordes de arriba en color blanco y con unas lunas crecientes como joyas decorativas de color dorado y bueno, y como siempre con sus botas de tacón está bastante atractiva estilizada, bonita y sexy precisamente, como yo ya dije son como modelos las Sailor Scout porque son unas marineras bastante atractivas y sexys por si decirlo y bueno, ahora vamos a volver a ponerlo a continuación en su base estabilizadora y bueno, y podemos ver que bueno, podemos ver que está está haciendo así está haciendo vamos a ver que tiene esta pose que siempre hace cuando se identifica diciendo que lucha por el amor y la justicia que Sailor Moon y que castigará a los villanos en el nombre de la luna y bueno bueno, ah, y otra cosa y podemos ver que en sus orejas tiene unos aros también de color dorado con forma de luna creciente y su cuello no, su collar es de color amarillo con un corazón de color rosado precisamente en el centro y bueno bueno, ahora a continuación ahora a continuación le voy a hacer unos comparativos de tamaño con otras, con mis otras versiones de Sailor Moon que tengo espéreme un momento y bueno y bueno y bueno bueno, acá tengo una comparación triple, una comparativa triple con, por un lado tenemos a la versión de Girls Memories de Van Presto acá está la versión de Eternal Cellar Moon de de la marca SM y acá está la versión de DSH Figures de Bandai bueno, déjeme alinear esta que es la más difícil de mantener en pie bueno podemos ver que esta se ve mucho más grande que estas otras tres muñecas que ustedes pueden apreciar y bueno ahora a continuación estas las voy a apartar y las voy a volver a poner en mi repisa vamos a ver vamos a ver vamos a ver Y ya está. Bueno, y acá tenemos una comparativa, bueno, acá tenemos otra comparativa triple, en esta ocasión con unas figuras mucho más pequeñas. Por un lado tenemos la versión de Sailor Moon en Lego, la versión de su versión como Princesa Serenity de Twinkle Bandai. Y la versión, mi otra versión de Van Presto, en este caso la versión Breakdown Figure, que está asentada. Y bueno, podemos ver que, bueno, estas tres figuras son también más pequeñas que esta otra, que se ve un poco más grande. Y bueno, ahora de hecho estas también las voy a apartar y también las voy a dejar en sus respectivos lugares. Y bueno, finalmente para recomendarla, bueno, se la recomiendo a todos los fanáticos como yo del anime Sailor Moon. A los fanáticos de cualquier anime, también se los recomiendo 100%. Bueno, y también se los recomiendo a todos los fanáticos de los mangas. Y bueno, quiero decirles, bueno, como les dije al principio, esta figura yo la compré precisamente en una... en una tienda de videojuegos en un mall capitalino acá en Santiago de Chile. Me costó... Me costó como $17,990. Estaba en oferta cuando la compré y bueno, me encantó bastante la primera vez que la vi. De hecho... De hecho, decidí al tiro comprarla cuando la vi en esa misma tienda de videojuegos y bueno. También quería decirles que... También quiero decirles que tengo la intención también de comprarme una también de esta misma versión de Glitter & Glamour, pero de Eternal Sailor Moon, o sea, la versión con alas de Ángel de Usagi Tsukino. En algún momento, no sé en qué otra... No sé si estará en el Persa Bio Bio o en otra tienda disponible, pero yo creo que en el Persa Bio Bio a lo mejor la podría comprar. Y bueno, y bueno. Y con esto finalmente doy por finalizado este video review. Recuerden por favor al ver este video comentar, suscribirse a mi canal TF Coyote F1, dar su me gusta, activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews. Y con esto cierro este video. Adiós, camifuera, chao.